Muchas gracias, muchísimas gracias. Estamos muy, muy felices de estar acá. Es la primera vez que hacemos Los Locos en la vida. Porque, bueno, fue un parate muy grande después de La Cobra. Estamos preparando un show muy hermoso, Mala Sangre Tour. Pero es primera vez acá en este programa, así que estamos muy felices, muy emocionados. Y vamos a seguir, ¿no? Sale, otra más. Sí, otra más, otra más. Para una amiga muy querida, que se llama La Araña. ¡Opa! Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal. Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio, esto es una señal. La Araña es la traición. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga la que tanto me quería. Me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Y había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó.